Tras un amplio y estructurado trabajo de inteligencia, autoridades federales y estatales lograron identificar la ubicación del comandante Trinta, principal líder criminal quien ofrecía protección a bandas delincuenciales relacionadas con el delito de robo de hidrocarburos. Fueron seis semanas de alto trabajo en investigación de un desarrollo de inteligencia eficaz por parte de la Secretaría de la Marina. El día a día se estuvo construyendo toda la actividad directiva de este sujeto. El domingo por la mañana se desplegó un operativo a fin de asegurarlo, sin embargo, al intentar evadir la acción de la justicia se generó un enfrentamiento con elementos de la Marina, resultando muertos el cabecilla del autodenominado cártel Puebla Segura y seis de sus miembros. Mediante trabajos de inteligencia de la Secretaría de Marina, mediante trabajos de inteligencia de la Fiscalía General del Estado, pues se logra abatir en un enfrentamiento y siempre respetando los derechos humanos al comandante Trinta y a su grupo. Los hechos se registraron sobre un camino de terracería que conecta con la Inspectoría de San Miguel Espejo, en la periferia del municipio de Puebla. El comandante Trinta provenía de Guerrero y logró unirse a diversos grupos delincuenciales de distintas regiones del país. Es el responsable de amenazas tanto a funcionarios gubernamentales como a líderes de otras bandas delictivas. Comenzaron a difundir varios videos donde este comandante Trinta amenazaba tanto a funcionarios públicos como a diferentes integrantes de otros grupos, presumiblemente de otros grupos delictivos. El comandante Trinta se había aliado al grupo delictivo Los Cuijes, responsables de homicidios, entre ellos la muerte de seis policías de Amozoc, ocurrido semanas atrás. Los trabajos de inteligencia lograron establecer diversas casas de seguridad, tanto en la zona de Santa María, Xona, Catepec, Bosques de San Sebastián, Chachapa y Amozoc. Fue durante la madrugada donde fue una incursión que le daban por goteo, poco a poco fueron ingresando a la zona y haciendo recorrido a tiempos, lograron llegar al punto donde sabían que iba a poder ser organizado. De acuerdo con las autoridades, la muerte del comandante Trinta es un fuerte golpe a la estructura criminal relacionada al robo de hidrocarburo y esto derivará en algunas otras investigaciones por la complicidad de este sujeto y de varias bandas criminales dedicadas a diversos delitos. Durante dicha operación se logró el aseguramiento de una camioneta Ford Expedition color arena con placas de circulación MDN 1123 del Estado de México, una pipa color blanca con la leyenda Bela Gas, placas de circulación XV87-719 del Estado de Tlaxcal, un arma de fuego Pietro Beretta calibre 9 milímetros, un arma de fuego semiautomática Colt 38 Super, un arma larga R15 calibre 223, esmerilada en su matrícula marca Bushmaster, arma de fuego larga calibre 7.62x39 hecha en Estados Unidos, tipo cuerno de chivo marca Saiga, arma de fuego modelo PX-4 Storm calibre 9 milímetros, un arma de fuego marca Brawling calibre 9 milímetros, un arma de fuego semiautomática calibre 9 milímetros y aproximadamente 400 indicios balísticos localizados en el lugar. Con estas acciones el gobierno del Estado colabora con autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad de las familias poblanas. Con información Alberto Rueda, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.